Música Muy buenas a todos chavales Aquí Spainfury comentando como estáis viendo Estamos en una carrera pero no vengo a traeros una carrera Como habéis visto al principio pelando un limón Tiki 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 Aquí traigo el reto del limón Y es hacer una carrera comiendo limón Comiendo un limón entero que tengo aquí Como estáis viendo aquí tengo un limón completo Y nos lo tenemos que comer La cáscara no la cáscara la tengo aquí Nos tenemos que comer el limón Mientras hacemos la carrera Ustedes me habéis retado y yo lo tengo que hacer Así que lo primero Está bueno Spurio está bueno No tío no 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 está bueno Tú eres el que dijiste lo de reto Y yo ahora tengo que coger y comerme el limón Por tu culpa Es lo bueno de no tener cámara para que te graben y esas cosas Hostia tengo que ir machicándolo Si es lo suyo Le he dicho al tío Que me dieron limón dulce Si claro Esto no es nada de dulce Te habrá dicho hecha la azúcar Encima aparece naranja cuando lo acerco Madre mía Eh que pasa sale Oh yo 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 En los ojos se tiene que ver que no Que no es naranja Guau Aquí hago yo un bafli Vaya tela Vaya telita El reto que me han puesto Comer limón mientras hacemos una carrera ¿No? Ese era tío Hostia si antes salía con los ojos cerrados Imagínate ahora ¿Sabes? Dice que eres más feo que el fari chocando un limón Que abro los ojos Que abro los ojos Que abro los ojos Hostia tengo que Tengo que ir machicando y tragando el jugo ¿no? Claro tío Venga Furi que tú puedes Que eso no es nada Voy a terminarla rápido Que no es nada Eso no es nada Furi Tú sabes que ayer Probaste tú un limón y estaba Chongo Ya tío Ya Vamos vamos Furi que tú puedes Hostia un hueso El hueso vale El hueso vale doble Hostia que fuerte Que fuerte el limón No dice que hay que masticar con la boca cerrada No puedo ni cerrar la boca tío Luego tendrás la lengua dormida Acuérdate ayer madre mía Dale turbo Dale turbo aquí Ahí Vamos Vamos Coger punto Coger punto Coger punto Coger punto Bueno no proponerme más retos Por lo menos con limón No porque ya lo estoy haciendo ahora mismo Vale Yo creo que esto no lo ha hecho nadie nunca No hace una carrera comiendo limón Menos GTA ¿no? En GTA nadie Nadie Es ser ellos primero ¿no? Ser ellos primero ¿no? Esto es épico Único ¿no? Y después para la ardentía ¡Oh! Me choco No Mira mis personajes están muertos como yo Vale ¡Oh! De tira Vaya personaje Oche que fuerte está el limón tío Se ha quedado conmigo Esto lo descambio yo ahora Yo me he quedado Esto lo descambio yo ahora ¡Guau! ¿Cuánto dura esta carrera? No sé tío Pero Va a estar ahí comiendo limón Me he quedado sin moto Fury No sé cómo lo ves Vaya tela Tiene hasta ganas Yo lo veo bien Yo lo veo bien Pero el reto está cumplido O sea vale Lo tenía aquí Y me comió un limón Jugando Al GTA Jugando al GTA Y haciendo una carrera ¿vale? Así que espero que os guste Like, favoritos Hasta la próxima Y ya no hay más limones O sea vale Aquí lo tenéis Por si lo queréis ustedes Pero más Ay Más retillo Más retillo que quiere Otro reto ¿Vis? Venga si queréis retarme Ponedlo en los comentarios Que vamos a hacer retos O sea vale Like y comentario Reto que queráis Hasta la próxima Bebid aquí comiendo limón Que ya me ha gustado Adiós ¡Gracias!